Gózate la vida, sírvete y báilate, si tienes platita, báilate y no sé qué. Gózate la vida, sírvete y báilate. Y la vida es una sola, porque nada llevarás cuando te mueras. Y la vida es una sola, porque nada llevarás cuando te mueras. Gózate la vida, sírvete y báilate, si tienes platita, báilate y no sé qué. Ah, sírvete y báilate.